O Rafa, Rafa está todo, pero que deje de estar hablando mentira porque que trate por lo menos de mirar la cámara cuando vaya a hablar para que su palabra, aunque sea mentira, un par de gente la crea en un ching porque donde le cabe a una gente en su mente que en la cárcel de Quince de Azua que los cuchillos y los machetes son legales, que quien te lo entregue es el alcalde y el coronel te dicen, penurbana, por el jefe, ¿cuántos son ustedes? 50, ven, te llevan para un depósito y te traigan 50 machetes y cuchillos ligados ¿Dios? Sí, ok César Manito La otra vez, te voy a responder con altura otra vez, la otra vez Contesté por arribita Oye, brother No sea demagogo, mi hermano, ¿viste? El día que aparezca un tigre diciendo que el pastel que lo galletean Y yo sepa que fue así que me di mi galleta Yo voy a salir en una entrevista diciendo Sí, mi galletean, ¿está hablando la verdad yo? No sé Después tuve una información Me dijo, papi, lo atracaron Y lo partí en heavy Y yo soy un hombre serio hoy en día Yo quisiera saber, mi hermano, quién fue Buenas, 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 mi gente de La Vaina Urbana ¿Cómo se sienten el día de hoy? Espero que súper bien Ya ustedes saben, den like, comenten, compartan Y sobre todo, compartan este video Hoy nos encontramos nuevamente con Melvin, el patriarca ¿Cómo te sientes, hermanito? Buenas noches, buenas tardes, tardecitas Me siento más que bien, gracias a Dios Me dijo detrás de cámara que tiene unos cuantos saluditos Que da, denle para allá Ok, ok Primeramente, bendiciones para todo el público La Vaina Urbana, Viva Alta TV Y el canal de YouTube Melvin y el patriarca Suscríbanse, por favor, apóyeme Primeramente, Juanmi Lagreña, en Miami Saludos para ti, mi hermano Mi respeto Este saludo es para La gente de Caribe Pre-Sirena, Venezuela Saludos a todos Gracias por el placer Por el trato Este otro saludo es Papuñeta, manito de corazón Te quiero mucho Por la ciencia también Y por último, ahora mismo Omar Leonardo de Moca Que me reclamó con su derecho Bendiciones Los otros saludos vienen de Poyero ¿Ustedes saben? Saludito a mis suscriptores que siempre me apoyan Casi venimos con el concurso Ya tengo casi casi el ganador Patriarca Ordena, señor Quiero que me hable en primer tema Para empezar Un film de Willy La Rabia Oh, primeramente, Buenas noches Especular, no conocimos la victoria Él siempre andaba en los pasillos duros Solo, siempre en su bermuda Por los fundillos, abajo Con su cullido enganchado No caímos en gracia porque éramos rabiosos Ambos Él vivía rabia Y yo, Melvin Pelado Todavía no era el patriarca Como dice Rafa Rafa, bendiciones Entonces, luego de ahí Lo vi una cuantas veces En algún enfrentamiento Confrontaciones Vi que el chamaquito La tenía, la ponía Había que dársela Nos juntamos en la cárcel De 15 de Asua Yo, siendo representante En el gobierno Del guardia Pero representante Pinto Rebosado de odio Yo Una noche Me acuerdo Por eso que yo No soy cristiano Pero soy temeroso de Dios Porque si digo que Que cree en Dios Y no hago su voluntad Quizá Dios diga Pero y esta demagogía De la tierra Una noche Ya cuando estábamos En las fases finales Del plan De ejecución Del gobierno del guardia Yo entré a la celda Donde vio La rabia Era Una habitacióncita Le dicen callejón Entonces Cuando estábamos ahí dentro Con la luz apagada Planeando O tejiendo Como dicen en la cárcel De repente vemos Todas esas luces Como con un foco Que vienen Era el guardia Y su manada Se pusieron los huevos Chele Como siempre digo Me tiré en la colcha Así A la luz y a la rabia Y él también Son motilleros De los dos Yo soy repentante Pero un pinto Y él también Es rabia Pero Estamos temblando De miedo Que si entraron A la celda Y nos hallan A los dos juntos Morimos ahí mismo ¿Por qué razón morimos? Porque él es un enemigo De todo el gobierno Que lo tienen Avivoroneado Y yo soy un representante Del gobierno Que me tienen de pinto Me están hallando En el callejón De él Acotado con él En una cama Esa fue la forma Como de Que las luces No alumbraran Cuando las luces Pasaron para allá Yo salí Y me recorté De una segunda Que había Al lado de la cama De él Y ahí mismo Dobló el guardia Y su manada Y entraron Para hacerla Y abrían ¿Qué es lo que me ha dicho? Tranquilo jefe A la luz Para allá Pero había rabia Él estaba ahí Engurroñadito Tranquilo Cuando el guardia Se fue Fue que yo Dije bueno Ya Nací ahora mismo Otra vez ¿Entiendes? Le cogí mucha confianza A Willy Pero que él Tenía ambición De poder Había muchas personas En el quince deazo Igual que en muchos lugares Que me veían a mí Porque verdaderamente Yo Tuve la mala Tuve la mala suerte Y buena suerte A la vez Cuando hablo En doble sentido De mala suerte Y buena suerte Significa Yo caí preso De una sola vez Me echaron quince años No sabía de cálcer Entonces Todos esos tiguerones Había rabia Etcétera Etcétera Sabían de cálcer ¿Por qué? Porque Que caían Que hacían tres años Que salían Hacían dos Hacían cinco Salían ¿Entiendes? Cuando tú Hacías cinco años Y sales Y vuelves Aunque no te sepa El sistema entero Pero tú Lo coges de una vez Sí Yo de que era Que llegaba Yo era preso Nueva otra vez Entonces Cuida rabia Tenían pila de maña Y pila de hemagogia A él le gustaba Ese jefe Pero No podía haber No podía haber Die jefe El presidente De la república En solo Tiene su vicepresidenta Su vicepresidenta Y su gabinete No podía haber Dos presidentas De la república Cuando El mello La guira De la vega Aunque Somos Somos enemigos Pues si somos enemigos No voy a seguir No entiendes Yo a él Lo traté Con mucha dignidad Mucho respeto Al mello Cuando llegó Todo el otro lado El quince de lazo Lo atracaron Le quitaron los tenis Los cuartos Y después Le di un cuchillo El gobierno El guardia Oigan que palomo Eran Entiendes Entonces el mello Se me acercó A mí una vez ¿Qué es lo que? Pues yo di confío Porque ahí no se confía Gente En fin En fin Que a la larga Me arrigué Y Coordinamos Pues esta gente Me atracaba a mí Toda la vaina Oye Mello Guira ¿Cómo que lo vamos a hacer? Y mello me dijo a mí Patea Y que usted va a seguir primero Y yo voy a seguir segundo Ese fue el plan Todo el tiempo Hecho Cuando llegó el momento Que yo entré a Casablanca Para no hablar El cuento Ya se lo hemos dicho En varias entrevistas Que yo entré a Casablanca Que salí Con los dos machetes Yo le paso Un machete El medio El machete El segundo Que tiene La punta mochada Y me quedo con el machete El primero Porque el segundo va a ser él El primero va a ser yo Sí Él le pasa el cuchillo Al difunto Guida Rabia Y yo le paso Mi cuchillito A Monchi El capotillero Ve Entonces Guida Rabia así Peleó Yo no le di cuchillo A él Se lo conoz Era rabioso Ve Pero Después Él no quería adaptarse A la norma Entonces Por ética Si usted es tigre Y usted tiene Una tropa Que Están bajo su Su tutela O su dominio y mando Usted o se cumplen La norma O se cumplen Claro Por un asunto De una Cocaína Una droga Una madrugada Yo fui a tocar A la puerta O la rabia A la habitación Que era la de Monchi Que se vendían 70 mil pesos Que se mandó Pagar en la calle ¿Entiendes? Y él no me quiso Habría juzgado Y yo tenía una gasolina Te voy a prender Candela ahora Voy a echar gasolina Para dentro Te voy a prender Buchu Mi hermano personal Que le agradezco eso A Guaya A Mauri Cecilio Mi guardia Para el personal Cecilio Mi respeto De que te encuentras Manito Me dijeron Mi hermano Esté tranquilo Cálmese Yo estaba loco En verdad Yo tenía razón Pero porque era jefe Pero no dije Porque tenía razón Pues Claro El yoismo Al otro día Por la mañana Obligado Tienes que salir ¿Entiendes? Cuando salió Salió medio friqueado Contábamos Todo Pero el me va a tirar Los cuchillos Y los machetes De la mano Él salió Con su cuchillo Enganchado O sea No está en problema Una culebra ¿Ves? Entonces Yo hice una reunión En la reunión Que yo hacía Siempre Con la pila Era que tenía Siempre Cuando yo hice reunión Había no ser De específica Yo me paraba Detrás de una De una coleta De una cama Y todo el mundo Tiene que tirar Los cuchillos En el suelo Menos a la pila ¿Entiendes? Cuando todo el mundo Tiraba los cuchillos Y los machetes En el suelo Con la pila Lo recogía todo Y lo puse a la cama Atrás de mí Al mago Al mago Y yo solamente Estos ahí Se depuraban Yo no quise Humillar La rabia Porque yo no le di Cuchillo A él Se lo ganó Yo quería Era que él Como que Me faltase Respeto Como Va a matar De un ejemplo ¿Entiendes? Para yo tener un motivo Claro Porque Él peleó Si él quizás No pelea Quizás el plan No se da Si yo quizás No peleo No se da Si por una sola pieza Quizás Que no peleara Quizás no se da El plan Entonces Eso hay que valorarlo Y valorizarlo Siempre hablo De él Con dignidad Y respeto Ah que era traicionero Si era traicionero Le gustaba hacer ese Y yo siempre Me cuidé de él En fin Hay que me sacan De la cárcel La policía Y lo dejé Al mago Nunca lo desalmé Ven Nos juntamos A la cárcel De Monteplata Llegó Lo recibí Yo con pila De fuerza Ya Ven Entiendes Lele Gualellano Mi hermano Lele prendió vela Me gritó Lele que me rompe La cárcel Mi hermano Cuando Es el sangre Lele Cuando Cuando la ambulancia Me paró Siente la cárcel Me dijeron Que vaya con Dios Se murió Cuando me dieron a mí Alemán Te quiero mucho Voy a brincar Un chimpante alemán De Guiarrabia Terminé con él ya Alemán Nos conocimos En la cárcel de Monteplata Un tigre viejo Psicópata Yo creo que el único Que yo estaba revolteado Y se me empantaba a mí Y yo me quedé tranquilo Era él No sé por qué No miedo ni nada ¿Y por qué? No, yo no sé Yo no sé Después nos juntamos En la cárcel de Najayo Cuando nos juntamos En la cárcel de Najayo Ahí está Carlito De León Toda esa gente Son King El Jay Jay mi hermano Que te bendiga El siervo de Dios De Nueva York El alemán Era jefe de la cocina Allá en Najayo Me llevaban unos pollos Que eso aparecía en pavo Él se curaba conmigo El alemán Él me decía Mi hermano de plata En visita No importa Mervin A ti no te da vergüenza Tú ponerte un cartón En delante Diciendo Un letrero Yo soy sueldo Mudo Soy de lejos Ayúdenme con lo que puedan Y se curaba Una cura No Él curándose Una cura A ver más Mi respeto Consiga Patriarca Yo sé que usted Le respondió Algo En su canal Pero yo Hubo una entrevista Que le hicieron a Raffo 357 ¿Verdad? Donde él dice Que allá En Asua A usted lo pusieron A andar sin Sin poloche Que usted estaba Tranquilo Que nada Lo que usted Dice de él Es cierto ¿Qué usted Tiene que decir Sobre eso? Oh Raffo Raffo está todo Pero que deje Está hablando mentira Porque Que trate por lo menos De mirar la cámara Cuando vaya a hablar Para que su palabra Aunque sea mentira Un par de gente La crea en un chín Porque donde le cabe A una gente En su mente Que en la cárcel De 15 de Asua Que los cuchillos Y los machetes Son legales Que quien te lo entrega El alcalde Y el coronel Te dicen Penurbana Tú eres jefe ¿Cuántos son ustedes? 50 Ven Te llaman para un depósito Y te entregan 50 machetes Y cuchillos ligados Y garrotes Y te dicen Llama a tu gente Pulando Y tú le entregas A todo el mundo Que todo el mundo Ve que es la policía Y la alcaldía Te está entregando ¿En qué me entrega Una gente? Que él Con dos pillitas De palo Mola Y él El difunto Fidel Van a correr una cárcel Otra cosa Él No tiene Certeza Ni validez En lo que habla ¿Por qué? Rafa dice Que me tenía Aboviado a mí Si Lo único que él dice Que es verdad Pues yo La verdad la digo Que me guillé Para igual Yo he dicho siempre Que una vez Me iban a machetear Ahí Me preguntan ¿Quién está machete? No mi hermano ¿Cómo que me machete? Sí Si yo puedo guillarme Yo me guillo No porque sea Paraguayo ¿Entiendes? Pero él nunca Le dio pa' mí Ni nada Él dice Que si yo Que como yo digo Tiene un plan Que él me voy a mochar Como un salami Los planes No se hacen solo A mí solo me voy a mochar Y los otros entonces Que tienen el plan Él se quilla Pues yo digo Él duró 15 minutos Yo duré 3 meses y 3 días O sea El control de Rafa Duró 15 minutos nada más Sí Lo sacamos pa' afuera Ve El pollito sabanero Lo empaquetó Ve Ahí estaba Capelá El foco El guardia estaba durmiendo Rafa dice que la cárcel Se le entregaban Los celos No fue así La cárcel Entra en el guardia Yo estuve en una Confrontamiento Un confrontamiento Pacífico Con Capelá Via telefónica Porque tú sabes que hace tantos años Que hay cosas que una vez ¿Entiendes? Se le pueden quedar Pasar ¿Entiendes? Y como yo tengo valor Para decir Cuando me dan O cuando yo doy Yo también digo Las cosas como son Esa vez Capelá Peleó con tapón Abajo Capelá incluso me dijo a mí Ver, yo no me acuerdo Yo aquí donde vi Y yo le dije a Capelá Quizá yo estaba muy chiquitico A tiempo ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí Pero Como yo puedo relatar Una historia Al pie de la letra Si yo no estaba ahí Claro Si yo no tuve participación Miquín Ah, que es un jerarca Sí, un jerarca Ve Tuvimos contrariedades Yo no Yo no hablo bien De mi enemigo En un sentido Si la tiene Hay que dársela Pero si usted trata De hablar bien Yo no hablo bien Para que no vaya a confundirse Pese a que yo tengo miedo Mía no hay Aunque estamos tranquilos ¿Entiendes? El odio Que le tenía El guardia Capelá Capelá le explicó por qué Capelá le voceó el foco Pues el guardia No quería coger la cárcel Si no la coge ¿Cómo sale de él? El guardia escuchó Y decidió recibir Ese era el odio Yo no sabía Ve Que estoy hablando Como tú mismo Me explicaste Que es así Yo no soy loco Lo que no sea así Yo voy a decir Que no es así Entonces En ese entonces Arrafo Se empaquetó Se les habló El machete Yo participé Participé En la guerra Puede ser directa O indirectamente Estuve ahí Porque Me dio un cuchillo A mí entonces Cuando el guardia Ya lo confirman Como control ¿Por qué? ¿Por qué? Busca la lógica Claro Porque el que no peleó O el que no hizo Diligencia Aunque sea Aunque sea Que tiene una piedra No participó No es parte del gobierno Exacto Ahora En algún momento Que usted estuvo En el quince de Azoa En lo que no fue Parte del gobierno O fue usted el control ¿A usted algún control Lo puso a andar Como él dice En cuero Sin poloche No No fue así Es una cárcel Que Ahí Esa es la casa de Dios Donde predica el diablo Ahí te puse El más guapo Y el más pariguayo Es el control Usted tiene que adaptarse Obligado Si no se adaptan Te lo matan Ve Rafa Dice que Cuando llegue a la victoria Tuve que ir ya Me dique de vicioso Ya que me chancen Pero Del quince de Azo A mí nos mandaron Para la victoria Fue por Montelplata Que me estudiaron Matar guardia Aquí en el machete Y llegué a los tres años De trasladado a la victoria Sí Y él ya nos vimos Nos vimos allá Y el difunto Dani Sabanero También nos vimos Todo esto ¿Entiendes? Que no tomes represalia Allá Porque yo me vengué Por allá ¿Entiendes? Si no me vengo Por allá Algo ya ha pasado ¿Ves? Entonces que Que se deje Su pantomima El Rafito ese Dice un tal 357 Quizá no sabe Ni siquiera Con él Como los viejos de antes Que decían Dice Yo te descargo Revolver Que coge cinco tiros Los que coge cinco tiros Son los chiquiticos Oíste Los 357 Dice que Están Los 357 Él ni lo conoce Quizá 357 Era un arma de guerra En aquel entonces Sí Eran Había unos rugos El 357 Cañón reforzado Y unos mando En 357 Cañón semi reforzado Que eran inocidables Tú podías meterlos en el mar Y durar dos meses Y salían Aniquilados Y yo te apuesto Tú le preguntas a él La nomenclatura La capacidad La velocidad No te vas a saber Él no sabe Lo que uno hace En simple O uno hace No simple Y ese apodo ¿Qué dice que me dice Ah? Si no fui yo Me puse el patriarca Manito Fue chamba Nieta Bro Cuando yo llegué De terror de toda la cárcel Llegó El patriarca Y ese mejor nombre Yo no ando en nombre Ni apodo Yo no soy fanparia Yo no soy boca Ni palabras Yo soy gay Porque los numeritos Están ahí Mi hermano Bueno Patriarca Eh Hago una pausa Para recordarle A los suscriptores Y a lo mejor dicho Los que no son tan suscritos Que se suscriban Den like Si les está gustando el video Compártanlo Sigan el canal De Melvin el Patriarca Y unos saluditos A un par de gente También que tengo aquí Dele para allá Gisgar Hernández Ramírez El suscriptor más activo Que tenemos Creo que es el que se va a ganar La rifa Juan Asensio A la resistencia A Lufermando Tavares Desde Montecristi Y Juan Asensio Creo que ya lo dije Pero volvemos Eh Aquí tengo Edwin Estamos en vivo Grabando aquí Estamos filmando aquí Míralo ahí Soy mi hermano personal En Elbrón Edwin Elbrón Mi saludo Mi saludo Y mi respeto Para él Patriarca Aquí ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? A responderle A todo el mundo A responderle Estamos en guerra Hábleme de Triple Bobo Que usted tuvo vivencia Con él No se me guíe De que usted Era un super amigo Que era en el salón De la justicia Ni nada de eso No Triple Bobo Es mi personal Porque él es amigo De Frambombita Entonces yo lo conocí a él Una sola vez lo vi Que fue con Frambombita Cuando llegué A la cárcel de Baní Me dijo a mí Melvin Para tirar Que usted es un tigre Él es peluquero Tiene una recortada gratis Hasta que estemos juntos Todos los martes Y todos los sábados Me recortaba normal Cuando Frambobita Se fue de otro lado Me dejó su espuela A mí Al batirar el cabello ¿Entiendes? Entonces No puedo negarlo Aquí ahora Una vez Frambobita Fue para allá Para la puerta Delantera Triple Bobo Estaba ahí Y yo le caí a atrás Framb Y ahí con Triple Bobo Unos bobos Una cosa Entonces yo no tengo Lo único que tengo que decir A Triple Bobo Es que Dios le dé mucho éxito En su carrera musical Que Dios lo bendiga El que quiera decir Incoherencia de él Y que la diga Ve Él y yo no somos Ni amigos ni enemigos Pero me cae bien Gracias Él me sigue Y yo lo sigo Ahora Si supiera algo Lo vaya yo Patriarga Si supiera algo Si supiera algo De él ¿Entiendes? Lo dijera Pero lo único Que se lee Que Triple Bobo ¿Entiendes? Militar Hábleme entonces Ya que usted No tuvo viveza Ni nada Con Triple Bobo Yo le hice Una entrevista Anteriormente A César Pepino ¿Cuál es? De hermano El Prieto Yo no me acuerdo ¿Cuál es César? Él dijo Que estuvo un lío Con Una persona Y no recuerdo bien El nombre Y que usted Se encordió Pero Pero Él no dio nombre En la guerra Él dijo Él dijo Que usted Se escondió Si ok César Manito La otra vez Te voy a responder Con altura Otra vez Contesté Por arriba Oye No sea demagogo Mi hermano El día Que aparezca un tigre Diciendo Que el pastel Que lo galletían Y yo sepa Que fue así Que me di mi galleta Yo voy a salir En una entrevista Diciendo Si me galletían Está hablando La verdad No seas hablador No quieres buscar cámara Oye Repete Para que lo repiten Ve Que usted No No voy a decir eso Porque ya Para no salir Del marco El tigre César Oye Macovic No cortó El pastel El pastel Que cortó Macovic En el área El hospital Ahora di Donde En que año Que día Que mes En que área Estoy prieto Como hermanos son Este es un amigo Personal Igual como tú y yo Éramos Que ya no somos Ve Explican En otro contenido Fecha Hora Dito A donde yo me escondí Que si me escondí Voy a decir que sí Pero Nunca me escondí Pues yo sabía Que en la cárcel O te paraba O te moría Porque no hay pan de correr No quiera buscar sonido Conmigo Oite manito Que ahora mismo Yo no voy a decir Que se diga el más viral Porque yo no ando atrás De que ese viral Simplemente estoy Contando una historia Verídica Oite No le falta respeto A los tigres Oite Que tú sabes Que cada vez que veo Una entrevista tuya Que te veo Me lleno de emoción Y alegría Coño César Pero A la larga Siempre Tú pones tu huevo Hablando Mal de mí O fue que yo te quité Alguna mujer Que tú Nunca tuviste Tú me dices Yo tengo un contenido Por ahí en mi canal El patriarca En amor Para que vean El patriarca Tuvo dos millones No fanfarias Dos millones de mujeres Ve En la cárcel No di que Pueblo hermoso Porque yo quise Ser más feo De todo el mundo Pero yo a veces pienso Que te quité César Pepino Una mujer Que tú nunca tuviste ¿Entiendes? ¿Cómo tú dices César Que tú solo Peleabas Con dos celdas? Una persona Me dijo Oye, patriarca Pero ¿Cómo Dos celdas De treinta gente? Digo, mi hermano Oiga, depende El tamaño De la cárcel Así mismo Son Los moradores De la celda En la cárcel La victoria Por ejemplo En los pasillos Se va a hacer La más pequeña Hay aire De cincuenta y pico De presos Para allá En cada celda ¿Entiendes? Esos son Más chiquitos ¿Y cómo Lo va a pelear Con dos celdas? De la más chiquita Vamos a poner Cincuenta y pico Presos Dos celdas Cincuenta y pico Por dos Cien y pico Malditos hablador Eh Si tú quieres Responde Que no te voy a contestar Más nunca Ya Tú te abrías Con mi luz ¿Entes? Bendiciones Bueno Patria Que hablo muy ching Ahí de Barbita Barbita Un tigre Viejo Que Me cuento Por ahí Que era Usted conoció Barbita Barbita Un tigre Un viejo Cuando yo lo conocí Yo era control En el calce 15 de Azo Llegó allá De otro lado Me quisieron Montar veneno De él ¿Entiendes? No Que es un tigre Viejo Yo le dije No tranquilo No sé Tenía como 18 años Presos En entonces Y yo Como Tres años y pico Que en el 2003 Yo era jefe En el 2003 Eso es lo que le duele A mucha gente Yo nunca Conqué ese jefe Yo nunca Dije que Le trae ese jefe Es que al que le toca Le toca Aunque se quite Y al que no le toca Aunque se ponga Barbita llegó allá No Que ese tipo Que es un abogarrón Qué malo Corita Tranquilo Barbita Se le regaló Una cama Una primera Regalá No se está diciendo Eso Con la intención De minimizarlo Sino que Yo entendía Que él era un tigre Y merecía Ese respeto Y esa dignidad No había por qué motivo O razones O circunstancias Ponerle un bobo A menos que Después que él está ahí Se confundiera Que le regalara La cama de miedo Y él siempre se mantuvo El margen Me fui de otro lado Y Hasta hoy en día Creo No sé Su pensamiento Entiende Que son amigos Ok Alejandrito el nieta Alejandrito el nieta Fue un nieta Que lo hizo el nieta En la victoria Papo el nieta Mi primera Que está en Estados Unidos Ahora Que estamos en contacto Gracias a Dios Te saludo otra vez Papo De corazón Él era el guardaalmas O sea que hay Una cadena de mando Todo el mundo Tiene una posición Una responsabilidad Entiende Entonces Alejandrito Era el guardaalmas Alcalán en ese tiempo Era sargento Sargento de tres rayas Sargento El violo veterano Porque él era Policía de oposición especial Y cayó preso Entonces Violo veterano Era el guardaalmas Hubo un problema Le agarraba esa alma a él Quince de azos Oh cuando llegó el quince de azos Muchacho Yo trabajé en el 2003 Allá Estaba en el gobierno De Dani No dije que era Dani Rafa Pues el quince de azos El quince puede haber Un segundo Un tercero Un cuarto Un quinto Es un solo jefe Eso dice que es segundo Eso es como el jefe Como se cambian los voces El jefe amanece El jefe amanece Que ya hoy Y cambia el segundo Ya usted no es nada Ahora este Entiende Ahora yo creo que el gobierno Más segundo tuve fui yo El único No fue segundo En mi gobierno Fue Juan Lapira Pues yo nunca quise que sea segundo Yo decía A él Tú eres primero Igual que yo Ve Cecilio Debarataba a la gente Cecilio Me dijo a mi Hace unos meses Hablando Coño No me salía a hacerle coro Usted era el que Digo tú no hiciste coro Tú hiciste tu diligencia A ti te cortan Te machetearon Te cosían con hilo de saco Te pegan corriente Tú tenías que pelear obligado Si no peleabas Yo iba a seguir Volviendo otra vez Porque tú sabes que el gobierno Era rápido y furioso Claro Se estaba quedando vacía La cárcel 15 azo Con Juan Lapila Con Juan Lapila Es monadísimo La gente estaba Huyendo para afuera Chocolate Era Uno de los míos También personal Igual que Eran demasiado Saludos para todos Lo quiero a todos Para nadie se sienta mal Titi Cuava Anoche me llamó Titi Cuava También participó En el desroque De Rafa Cuando sacaba Rafa Y anoche me llamó Volví de llamada De la Cuava Dijo Patriarca Vamos por Rafa Y yo dije No Tranquilo Si vienen por mí Si yo Voy por alguien Pues yo no tengo eso Yo dije Que si Paraguay Quienes un golpe a mí Va a tener problemas No conmigo Los tigres Le van a dar para ellos Coño Busaste el Patriarca Ese Paraguayo Si me matas Te vas a echar 30 años Y allá Entonces Le van Vamos a matar A tu tigre Le van a matar A tu Paraguayo O el Patriarca Que ya hay Paraguayo No es una cura De verdad Si Paraguayo Ahora Si viene algo Para mí Yo soy como ratón El ratón se siente Acorralado Te piden que encima Pero tú Puedes estar ahí Ahí Y yo no voy a temblar A ver Si te traguaste Yo voy a reaccionar Cuando uno ha sido Entrada en una reacción Ve Alejandito la nieta Se murió al 15 de Azo Era el guarda-almas De la sucesor nieta La Victoria Siendo papo nieta La primera Si Lo trabajaba al 15 Cuando llega allá Se sentía herido No Que nunca me pasaba Ni una tarjeta Ni una recarga De la Victoria Pues yo le pregunté A él Cuando tú llegas Hasta la cárcel A la Victoria A ti te engañan Para que tú seas nieta Tú fuiste Porque tú quisiste Ajoalá no me meten a mí Nada Yo no puedo sentir Rencor Con la asociación Yo puedo sentir Rencor Con el hermanito Porque el camino es mal No con la nieta Ve Entonces Él le dijo a mí Me ponía mi bobo Pero bobo psicológico ¿Entiendes? Una vez estaba Rufino Un nieta ¿Entiendes? Y adelante de mí Pues yo Tengo mi aquí Con el condo A veces Él tiene un cuchillo Bien amolado Y dice así Rufino En el dedo grande De los pies Casi mente De los mochó Por norma Ve Dice una norma De los nietas Que si tú usas Un arma Con tu hermano Será usada En tu contra La impotencia Me estaba matando Porque yo no podía Usar esa arma En contra de él ¿Entiendes? Lo cortó Y lo curó Él mismo ahí Y me dio Mi para también A mí Como quien dice Eso es A él Que pariguado Imagínate a ti Lo que te pongo a hacer Entonces después Cuando me tocó Ser representante Al gobierno de guardia Dos millones de garrotazos Le dije Que estaba casi Mente inválido Viste Yo no soy palabra Eso había hecho Viste De verdad Después de otra Ramba Barajona Después volví a Trabajo otra vez Jey siendo el jefe Jey siendo el jefe No entró Cuatro Pollo Tampoco entró Si yo por ahí Con Jey no estaba allá Entró Y enfrentó El gobierno Jocero Ahí se murió Se murió Vean como dice Ok Ve Y yo Yo le dije A Papo Anoche Cuando me llamó Eso mismo Y para me decir Me llegaba en querella Que él estaba virado ¿Entiendes? Ahora El que El que diga Que no así Que salga y me demienta Yo estoy preparado Para que venga Todo el mundo En contra mía Que yo no ando hablando En las redes Disparate Yo no soy Dios No soy No soy delincuente Tampoco soy un santo Que Dios lo bendiga a todos Patriarga Usted no puede contar Alguna de las hazañas Más grandes Que usted diga Que hizo Junto A Juan La Pila Que usted diga Eso lo hicimos nosotros Oh Juan La Pila y yo Hicieron muchas cosas Fueron tantas Pero algo así Que usted diga No yo voy a decir Una cuanta No una sola La primera fue La vez Que a la época Que le dijo A La Pila Empaquetan un tipo Que le quita un celular Que le atacaban Ese fue el programa mío El atacador de Dios Estaba matando a todo el mundo Con La Pila De un psicópata Y siempre se cortando Yo estoy a veces Hasta que están cuidándolo Y como que ya no me queda Se corta fia Me quita mi hermano Entonces La hazaña verdadera De Juan La Pila Y yo fue Cuando yo vi Que Juan La Pila Empaquetó A Martín El quince dazo Que se desdicó Por el escalón De mi hermano Que cayó Abajo Que no pudo quitar el cuchillo El tipo Tía el cuchillo Una soga en la mano Y ella se murió El medio y yo Somos enemigos Pero agradezco eso Que salvó a mi hermano Salió dando machete Por ahí abajo Amacheteó con ponte A todo el mundo Y Juan La Pila Se paró ahí Y bajamos Y lo recatamos Yo me soñé Yo me soñé Juan La Pila Lo traicionaron Cuando yo lo llamé Ya él estaba Casimente matado Yo me soñé Esa noche Y tiré temprano Le iba a decir Juan La Pila Te van a traicionar Pues ya estaba Traicionado Y lo recibí Como se merece Él cuenta En un contenido De lo de él Que yo iba a motinar La victoria En ese entonces Tenía la fuerza Para ser 100 hombres Cero volteo Pueden venir 10 millones de gente Para motinar Una cárcel También hay que Prender una corcha Canela Tú prendes una corcha Salmo el juidero Claro Nosotros No somos asesinos Como árboles Ningún esa gente El difunto El menor ¿Por qué? Nosotros Dios nos dio la inteligencia Nosotros queríamos matar Nosotros queríamos matar a ti Nosotros hacíamos motín El que murió motín Quedó muerto motín Nadie sabe Ellos mataban gente Tú que ellos Dígues que tienen 8 muertos En la cárcel Dígues que Que bole Que ñingos Que alcarpones Peleando Estaban dormiendo Y te matan Nosotros no No sabes cuánta gente Murió en vez Se murió mucha gente De lado y lado En motín Por eso siempre Dios nos dio la habilidad Vamos a hacer fulano Vamos a hacer Vamos a echar Baigón Prendimos una celda entera Que cuando se la coleta En la sábana Apuñalea Y quemado Se murió Garrote por pila ¿Quién lo mató? Un motín Ve No digo que matamos a nadie Sino que el motín Muere gente Claro ¿Entiendes? Si uno mata a gente Militarmente Aunque se va dormiendo Yo estoy yo Eh Patriarca Habló un poquito aquí Del sexto batallón De cazadores Yo Soy un miembro Del ejército De la República Dominicana Un ex cabo del ejército Ingresé en el año 1992 Primero de agosto Como aspirante con Cristo En la Escuela De entrenamiento Militar En San Isidro Pasé centro ahí Ahí tengo Un compañero Un promoción Que estoy en contacto con él No voy a decir el nombre ahora Por respeto Que ya es un oficial superior Tú sabes quién eres Y te mi respeto a Siri No voy a decir el apellido Entonces de ahí Como mismo cogí traslado En la cárcel Cogí traslado también En la guardia Sí Pues yo aprendí un lema Que había en la guardia Decía el comandante El guardia que tú ves Que llega al servicio temprano Y que no falta No cree en él Ese no va para nada Ahora el guardia Tú viste que está en servicio Hoy Y duró cinco días en su plaza Y vino Sabiéndole echar 30 días En el calabozo Se puede creer Porque tiene valor Claro Ese cuando llegue a la guerra Para ganitar Se puede mandar para allá Es creíble ¿Entiendes? Y yo me agarraba de eso Me aplicaba Ya está pagado Me aplicaba los códigos Y yo aplicaba los códigos Pero como quiera Y las milicias dicen Que el superior siempre tiene razón Y más cuando no lo tiene Oiga El superior siempre tiene razón Y más cuando no lo tiene Estuve en Salcedo Secretaría de Fuerza Armada Intendencia Artillería Kilómetro 25 Primera brigada Estuve en Kosovo Estuve en San Francisco Macorís En San Pedro Macorís en México Si estos botellos de cazadores Ahí me mandaban Sin derecho a otro lado Estaba ardillendo ya Quemándonos Estaba el diablo Entonces ahí Hice mi prueba con agua 21 días Hice mi curso de cazadores 45 días El himno de los cazadores Cazadores somos Y a la loma subiremos En busca de la guerrilla Donde están Donde están ¿Será que tiene miedo? Ahora está igual Pues bien Entonces Duré ahí Dos años y cuatro meses Estaba hostigado ahí Porque muchos bivaques Muchos tiros de familiarización Ahí usted puede ser oficial Ahí usted todo el tiempo Está tirando pechada Ahí el primer teniente Le dice el segundo teniente Le pasa por la loma subida Tiene pechada Tiene tirada El raso al cabo En calafón Todo el mundo ahí Vivo brincando Me acuerdo Había un segundo teniente Que era Albitrario Dicen Inoa Sánchez Ese es revoltoso Allá Había una hora Que había que tocar Es el toque de libertad A una hora Y el oficial ejecutivo Que ordena a la hora Se toca libertad Pero el oficial del día ¿Entiendes? Él tiene el dominio Del campamento Hay un oficial supervisor Y no a Sánchez El segundo teniente Me agradaba Era rabia A veces el ejecutivo Como se olvidaba El mandaba a tocar libertad Sali el ejecutivo Teniente coronel Cinco días de reto Para el barrio de oficiales Si a qué no importa A mí tú verás Como me toque otra vez Ese oficial del día Siempre se volteó a vía Ahí Pasé mucho trabajo En Contanza Ahí fuimos A desfiles militares En la Juv Washington En la carrera Allá En el puente Por ahí Por ahí está Por ahí está La calcha esta San Felipe No, San Felipe Puerto Plata Por ahí está Por ahí Rafei El puente está ahí No me acuerdo Puente Marinho Creo que Desfilamos por ahí Estuve también En la segunda brigada De infantería En Santiago Pues Y pasé mucho trabajo En la guardia Tuve muchas veces En los calabozos Una vez En artillería Me acuerdo Que Falté A un servicio Me iban a meter Para el túnel En ese túnel Había unos guardias Que estaban presos Para cancelación Esos guardias Estaban atracando Todo el mundo Ahí Eran Eran mellizos Y fuertísimos Y eran chamaquitos Y no me metían Para ir Me dejaban bajo arresto Tuve esa suerte No sabía Qué iba a pasar Estuve preso En la cárcel En la cárcel En la cárcel Militar Porque El capitán De hotel Yo estando Servicio Lo abandoné Y salí Y me topé Casualmente Con él Capitán De la compañía Yo Para allá Y él Para allá Me dio Y me dio Banda en la calle Cuando llegué Un informe Del gordo Del cocote Mío Ahí me hicieron Una junta Investigativa De ahí Mi papá Me hizo Dirigencia En ese entonces Me mandaron De traslado Para intendencia Llegué preso ahí En intendencia Me busqué el problema El difunto Salazar Que era un cabo Que éramos con pinches Me llegó una cancelación De repente Me dijo a mí Vamos a ver ahora Vamos a ver ahora Te voy a pasar yo a ti ahora Ahí El gobernador Durán Era el jurídico De la secretaria De la secretaria De la fuerza armada El mayor Fulcar Yo lo que hay en Gracia Mi papá habló con él Yo la con Durán Me chancean Ahí reintegraba Apolo otra vez Al otro día Llegó Salazar El cabo a su casa Abrió la puerta Prendió un fósforo El tanque acá estaba abierto ¿Qué te crees que le pasó? Explotado Que descansen Va pero Yo no me alegro Del mal de nadie Pero tú querías embosarme Patriarca Veo que he mencionado Ahora mismo Recientemente Varias veces A su papá Hábleme De cuando usted Estaba ya preso En el 15 de Aswa Que él fue Y lo encontró Todo golpeado ¿A mí? Sí No, no fue así ¿Cómo? ¿Y cómo cuento? Oiga ¿Qué fue lo que pasó? Oiga Mi papá Cuando era policía En ese entonces Había una ley Que San Jiminyan Era jefe de la policía Mi papá Mi papá era sargento mayor De la policía Jefe de una unidad patrullera En ese entonces Yo era policía también Pertencia al campamento Juan Pablo Duarte Lo caco negro Era Lincoln Con independencia Sí Papi Se uniformó Y salió Para que la unidad Pasara a Bucalo Al no pasa a Bucalo Fue al tratamento Llamaron por la fornilla No, la unidad está averiada O sea que No hay servicio Para esa ruta Y lo que ponían era que Otra ruta De otro lado Se le extendían Tú te tocas 5 kilómetros Tienes que hacer 7 kilómetros más Aparte O sea 8 A grande más Exacto Papi Se fue en rumba Se fue en ruling Como dicen Vulgarmente Se puso a tomar A bebé Como a las 9 de la noche Llega el chofer De la unidad A buscar a mi papá Nosotros vivimos Vivíamos En una caña La Francisco La caña de los dulceros Cuando al cabo llega A buscar a mi papá Mi papá tiene un humo Que no sabe Ni cuánto son Dos más dos Yo a veces Me siento mal Sin faltar a Dios Porque a veces uno Por tratar de que El ser querido de uno No le pase nada Si uno quiere Uno a veces Lo tira para los hongos Cuando al cabo llegó Papi tenía un solo humo Las 9 y pico de la noche Ella Era las 6 de la tarde Que tenía que entrar Y la unidad Está dañada Yo agarré a papi Lo desperté Lo bañé Lo uniformé Lo ayudé a subir A la unidad Y le dije al cabo Tú sabes que la unidad Estaba A ver ya Entiendes Él está grave Por lo menos Trata Entiendes En ese entonces Había una ley Que las centellas De la unidad de patrulleros Las centellas De las luces De colores Tenían que estar prendidas Eso le llaman Prevención Si aquí están Haciendo un atraco Y allá Pasó una jipeta Con las centellas De que los atacadores Ven las luces Ahí viene la policía Se embalan No te atracan No te matan Y ya te atracan No te matan El 27 de febrero Ya papi Ya estaba Ya estaba Entiendes En sí Estaba borracho Papi disculpe Le falta respeto Yo estoy hablando La cosa Como Bueno Casualmente El cabo Estaciona La unidad patrullera En un sitio Con la centella Apagada La centella Luce de colores Usted sabe Quien le frenó A ellos El jefe De la policía José Aníbal San Jimián En ese entonces El que viera La orden Que la centella Tiene que estar prendida Veteo civil Con secorta ¿Quién es el jefe De esta unidad? Mi papá Con el vico Medio caliente ¿Sale? Yo soy jefe De la unidad Y por qué La centella De la guagua Están apagadas Y papi La centella Estaba apagada Pero yo estoy Encendido La escorta Del jefe De la policía Entonces Le pide El arma De reglamento A mi papá Una pita De la 45 Y papi La jaló Y dio una pecoza A la jefe De la policía Su papá Le dio Una pecoza A la jefe De la policía Cuando yo llegué El otro día Al campamento Duarte En la puerta Me dice Un sargento mayor Le decía Mateo Heredia Rodríguez Que valga Tu papá está preso ¿Cómo así? ¿Cómo así? Cuando yo corriendo Para allá Para la celda De los litados Cuando llego allá Veo a mi papá Tirado En un colchón A boca abajo Parece que le hizo Un rebuco Entró Y hubo que dar A la puerta Y cuando Papi 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 Se pantó El pantado ¿Qué? ¿Qué fue lo que pasó? Una pecozada ¿Sabes? Todavía tiene el pico Como caliente ¿Qué pasó? Igual La mordió Para el jefe Le dio No sé Especialmente Si le da Pecozada Eso Los rumores Yo estaba ahí ¿Entiendes? En fin Es que yo Me iba de patrulla Yo sabía Ya que ya Estaba abobiado Me fui de patrulla Y cuando llegué Ya papi Estaba en el barrio De policía En la celda De choferes Presos Haciendo civil Lo cancelaron Deshonrosamente Pero Había un problema Un solo problema Había ¿Cuál? Que mi papá Estaba de licencia médica Cuando Le pasó ese problema Y arbitrariamente Lo estaba metiendo De servicio Y papi Tenía todos sus papeles Ahí Papi Estaba sufriendo Unos calambres Le estaban dando ¿Ves? Sí Entonces papi Lo mandaron Para la cárcel De Najayo Veterano Y fue Conocí al guardia El que Tenía un problema Yo fui a visitar Papi A la celda A choferes Siendo policía Hablamos Grité Y todo Lo mandaron Para Najayo Lleva papi A verlo en Najayo Ahí conocía A Billy El guardia Y ahí Papi me dijo Tranquilo Conmigo Que soltame Pero el jefe De la policía El jefe de la policía Papi Estuvo seis meses Ahí Preso Sin ningún tipo De papel Mételo Para allá San y mi ñan Lo quitan El jefe de la policía Hoy Y papi Mi ñan Estaba suel Entonces Papi Hice una apelación A todo eso Y con todo su Papel Legal Su licencia médica Que le violan Su derecho Porque él no podía Estar haciendo servicio O licencia Lo demasiado cumplido Lo demasiado serio Si yo me imagino Yo no se adivino Que va a pasar eso Yo lo dejo dormiendo Y que al otro día Le echen 30 días preso Y que con una falta Tuvo con otra falta Él no te da ni una Él puede dar cada una Claro Y no se adivino Pero como quiera Él estaba en licencia médica Por demasiado cumplidor Él viltreramente Lo pusieron en servicio Y mi papá Ganó el caso La papi Tuvieron que Pensionar Obligado Es un oficial La policía Hoy pensionado Y le paga su pensión Entonces Mi papá Me puso un sueldo A mí Por 15 años Mil pesos mensual Nunca fallaron En mi compra Aparte Que la cosita A veces iba Por los mil pesos mensual Nunca fallaron Una vez Ya estando yo preso En la cárcel En la cárcel En la cárcel En la cárcel La historia Oye Descargo el aparato Yo tengo contenido Yo no te estoy Hablando de aparato Papi Fue a verme Al 15 horas A mi hermano Y papi fue Partido Una partida así Con pila y punta Así en la cabeza Y los ojos Ensangrentados Y los ojos Hinchados A golpear Por otra parte Y yo me fui En lágrimas Y llanto Brother Querían hasta Fugarme Hasta matarme ¿Qué le pasó? Según él Yo supo Que no fue así Según él Él estaba trabajando En ese entonces En una torre No me siento el nombre Para no dar promoción El ascensor se desplomó Hola Con él adentro Pues si el ascensor Se desploma Rompete los pies La cintura Te va a romper La cabeza Después Tuve una información Mi jefe Papi Lo atracaron Y lo Partí en heavy Y yo soy un hombre Serio hoy en día Yo quisiera Saber mi hermano ¿Quién ¿Quién fue? Pasó yo Bueno señores Si les gustó El contenido Compártanlo Suscríbanse Al canal De Melvin El Patriarca La Baila Urbana